Una noche muy especial, porque todos ya se han despedido de las familias para estar un largo periplo, esperemos que larguísimo periplo, en Catar. Y nada, es un acontecimiento especial, es el sueño de todo árbitro y en cada generación solo hemos ido uno. Hasta ahora que Toño ha roto con esa tradición histórica y va al segundo mundial con todo ese equipo. Llevamos tres bar, dos excelentes asistentes y un árbitro que yo creo que en este momento lo tiene todo. Lo tiene todo, tiene el bagaje de haber pitado grandes campeonatos, una final de Champions, tiene nombre, tiene peso y tiene pozo, tiene de todo. Por lo tanto yo creo que va a ser un extraordinario campeonato y sobre todo eso es la ilusión que llevan. Y este momento, el de hoy es el de nerviosismo, están diciendo, hoy es un día difícil y digo, ¿por qué? Vas a tener luego 20 años para estar recordando esto, así que disfrutarlo mucho y nada, que lo pasen bien. Lo valoro y sé que entre los 18.000 compañeros y compañeras que algún día han decidido dedicarse a este deporte tan maravilloso, pues somos seis los afortunados que en este caso vamos a poder abanderar a la Federación Española de Fútbol, aprendiendo, ejerciendo nuestra labor y siempre en equipo. Pero sabemos que representamos a 18.000 compañeros y compañeras y eso no te puedes ni imaginar la fuerza que te da, pero sobre todo desde el agradecimiento más puro y sabiendo que somos unos auténticos privilegiados. Muy contentos, muy satisfechos, esto es un logro de equipo y nada, a disfrutarlo, a vivir una experiencia más que seguro va a ser inolvidable y a volver con toda la calma del mundo y toda la tranquilidad de que el trabajo se ha hecho. Un Mundial para todo el que le guste el fútbol es un sueño, es llegar a tu cima, a lo que puedes llegar. Estuvimos en el anterior en Rusia, fue una gran experiencia, la vivimos como en una nube, esta ya va más maduro, más metidos en el papel, con muchas ganas. Llevamos tres árbitros de VAR que son tres excelentes árbitros de campo, son árbitros internacionales, de máximo nivel, en nuestra liga y que por lo tanto si han sido seleccionados por FIFA es porque tienen un altísimo nivel. Ilusionado, evidentemente, como no podía ser de otra manera, con muchas ganas de que llegue el inicio del Mundial, también la previa, toda la preparación que supone el ir para allá una semana antes, 10 días antes para prepararlo todo y con muchísima ilusión y yo creo que se resume un poco en esa palabra y también en la de la responsabilidad, evidentemente. Al final hay mucho en juego, son muchos países luchando por un único trofeo y nosotros en medios intentando hacer valer la justicia, hacer que las cosas sean lo más justas posible desde nuestro rol y la responsabilidad también de representar al arbitraje español, a los 18.000 compañeros que tenemos en este país, intentar hacerlo lo mejor posible para que se sientan orgullosos también de nuestro trabajo. Desde que empezó el proyecto VAR hace cinco años, nadie esperábamos poder optar a un Mundial, vamos, ni en sueños y bueno, parece ser que las cosas están saliendo bien y vamos a disfrutar del Mundial como VAR. Los árbitros españoles están a un nivel altísimo, el nivel de VAR que llevamos ofreciendo durante los últimos años yo creo que también es un nivel muy alto y bueno, la prueba está de que vamos tres al Mundial a disfrutar y a poder hacer lo mejor posible. Un pequeño sueño cumplido, ¿no? Porque a todos nos gustaría estar como árbitro principal, pero bueno, creo que es muy gratificante estar como VAR y bueno, la verdad que muy ilusionado con ganas de poder trabajar sobre todo con mis compañeros españoles, también poder compartir experiencias con árbitros de todo el mundo y bueno, poder estar a la altura en representación de la casa que es un prestigio poder estar representándola.